hola os voy a enseñar cómo descalcificar la cafetera dulce gusto con vinagre ya tenemos un vídeo con un líquido descalcificador vale pero hoy vamos a hacer con vinagre porque hay gente que me ha pedido este vídeo pues vamos a ello la tengo encendida y vamos a comprobar cómo sale el café ahora que tengo una cápsula que esta mañana ha hecho el café y la he dejado sólo para poder hacer la comprobación y así vemos cómo sale veis le cuesta bastante pues nada vamos a empezar y os digo necesitamos por aquí vamos a mover esto un poquito necesitamos 300 mililitros de agua calentita está calentita y 300 de vinagre ponemos mitad y mitad el depósito de la cafetera es de 600 mililitros entonces 300 y 300 vinagre normal de para ensalada para cocinar ya tengo aquí 300 mililitros de agua a ver si se ve veis aquí 300 y voy a añadir hasta llegar a 600 voy a añadirle eanger a 100 mililitros de agua calentita y ya está ya está! vale ahora voy a coger el depósito que tiene un poquito de agua calentita y ya está! ahora voy a coger el depósito de agua, y os voy a contar, esta agua la voy a tirar y ahora os cuento, mirad, lo veis como está, vale, en el otro vídeo también lo he dejado así, yo normalmente lo limpio con agua y jabón, vale, pero lo he dejado así para que veáis como se queda luego, que ya me dijeron que debería de limpiarlo para hacer el vídeo, pues no, lo dejo así para que veáis como el vinagre actúa también y limpia el depósito, vale, voy a rellenar el depósito con agua y vinagre, la que tengo aquí, entra todo, son 600 ml, a ver, hasta la última gotita, vale, lo ponemos y lo vamos a poner en marcha hasta que sale esta agua un poquito y luego lo paramos para que se quede el agua dentro de lo que es el circuito y así el vinagre actúa sobre todo lo que es la cal y todo lo que podemos tener ahí, vale, lo dejamos, cuando vemos que ya sale, ay, pero he hecho algo mal, esperar, 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 que lo que voy a hacer, voy a quitar la capsulita que tengo aquí, yo no tengo la capsula que se gasta para hacer la limpieza, yo lo hago sin ella, vale, para que veáis que también se puede hacer, y le voy a dar, ahora sí, es que se me olvidó quitarla, vale, voy a llenar este vasito y la voy a parar y la voy a dejar unos 10 minutitos, así todo el circuito está con vinagre y se limpia bien, vale, ya está, la paramos, la vamos a dejar 10 minutos y seguimos, bueno, ya lo he tenido los 10 minutitos, ahora lo que voy a hacer, voy a ir vaciando todo lo que queda en el depósito, vale, lo vaciamos y luego comprobamos a ver si se ha descalcificado bien, si esto va mejor, pues nada, vamos a vaciar todo, mirad, a ver si se ve, no sé si se aprecia, que se ven impurezas, no, no se ve muy bien en el vídeo, pero es que se ven impurezas, se ven cositas de suciedad, no, no se ve, ay, que me estoy quemando, que me estoy quemando, aquí tenemos el segundo y ya se está acabando el agua del depósito, ya está, la vamos a parar, esto es lo último, es que mi móvil no enfoca bien y no se ve, pero sí que sale bastante, se nos ven impurezas, vale, pues mirad, que voy a hacer ahora, lo siguiente, coger el depósito y le ponemos agua limpia, veis, aún tiene así, pero ahora lo limpiamos y esto se va todo, vale, le voy a poner agua limpita y vamos a seguir limpiando ahora todo el circuito con agua limpia para quitar el olor a vinagre, voy a poner el agüita, ya se ha limpiado, ya está mejor el depósito, lo he enjuagado y se ha ido todo, y ahora igual vamos a acabar toda el agua para limpiar todo el circuito con agua limpia, yo le he puesto fría, vale, bueno, ya lo tengo, mira todo el vago este que ha salido de calorcito, como sale agua caliente, pues ahora vamos a comprobar, vale, voy a poner agua, eso es el depósito, se ha limpiado bien también, vale, tiene vago, es agua caliente, tiene vago, voy a poner agua de la garrafa y vamos a hacer un café a ver cómo sale, está nublado, está lloviendo y no tengo buena luz, digo, tengo que hacer el vídeo que ahora tengo al niño en el cole y mira, no, no se ve, espero que se vea bien, no sé, vamos a poner la cápsula, me he cogido un descafeinado porque me he hecho a esta mañana otro y no quiero ir como una moto, vale, la vamos a poner en marcha, a ver qué tal, consejo ya es otra cosa, es que le costaba muchísimo antes, pero mucho, mucho, era como embosada, no, no podía, pues mirad, está saliendo de maravilla, ya está, pues sí señores, sí, con vinagre funciona igual que con el descalcificado, que tengo, con el vinagre funciona igual que con el descalcificador ese que he comprado en el Consum, que tenéis ya el vídeo, desde hace dos o tres meses creo, nada, el café ha salido bien, os recomiendo cualquiera, o vinagre o el descalcificador, que me cuesta decirlo, nada, nos vemos en un próximo vídeo, si os gusta ese tipo de vídeos, de truquitos, de limpieza y todo, darle me gusta, suscribiros, que tengo muchos vídeos más de ese tipo en mente para hacer, pero es que no sé si la gente está interesada, entonces suscribiros, así yo veo que sí, que os gusta, le dais me gusta al vídeo y voy a hacer más cositas así, nos vemos en un próximo vídeo, ¡adiós!